Miren ustedes lo que está circulando a través de las redes sociales, viendo por ahí estas imágenes, di con la fuente de esta información, es Arturo Ortiz Mayen, es reportero, y publica este tuit con algunas fotografías, hay también un comunicado que encontré, ahorita se los comparto, reportan en Veracruz el reparto de juguetes en varios municipios con motivo del Día del Niño, presuntamente los llevaron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y pues son fotografías de niños, que hemos visto esto en otras ocasiones, navidades, años nuevos que les llevan, reyes, aquí hay una imagen más donde se observa un camión allá al fondo, parece, no sé si sea un camión o una camioneta a tres toneladas, pero ahí está la gente haciendo fila para que les regalen juguetes a los niños, a estos pues les dieron su juguetito, miren el niño descalzo, sí pues van a las comunidades más jodidas, no, eso que ni qué, eso que ni qué, está la imagen, pero bueno, y está el comunicado que publicaron también ellos, y bueno, hasta abajo, vean cómo efectivamente dice, les desea Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron entregados por ellos, dice el comunicado, la empresa Cártel Jalisco Nueva Generación, como cada año y en cada día especial, como lo es el Día del Niño y Reyes Magos, nos dimos a la tarea de realizar la entrega de juguetes en las comunidades más olvidadas por las autoridades, en municipios como Córdoba, Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Orizaba, Mariano Escobedo, Ixtaxoquitlán, Fortín, Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, La Perla, Santana, Atzacán, Amatlán, en donde llevamos un momento de felicidad y alegría a los niños, a la niñez, Cártel Jalisco Nueva Generación, no sólo cuida la integridad de la sociedad veracruzana, también buscamos dar apoyo a quien más lo necesita, ver la felicidad de estos niños, que son el futuro, nos motiva para seguir presentes y firmes con quienes más lo necesitan, nuestra labor es cuidar y defender los derechos de la gente trabajadora y no permitir que supuestos grupos sigan causando daño a la sociedad en general, aquí estamos firmes y a la orden, atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo esto si viniera de una ONG, aunque sea de las más chafas, dirías tú mira, es un comunicado donde dicen que ayudan a los pobres, pero es que esto viene del crimen organizado, esto viene del Cártel Jalisco, una de las organizaciones criminales más brutales que hay en México, los hemos visto cometer atrocidades, dan miedo estos cabrones, es la realidad. Bueno, pues encontré también una nota en Urbano Tlaxcala que me parece muy interesante porque ellos dan cuenta de esto que les estoy comentando, a ver, sí pues, son niños, pero vamos a ver quiénes son los que les regalaron los juguetes, que eso es lo importante y qué motivo escondido hay detrás de esto, por qué regalan cosas, miren lo que dicen, presumen sicarios del Cártel Jalisco reparto de juguetes en municipios de Veracruz, nos dimos a la tarea de realizar la entrega de juguetes en las comunidades más olvidadas por las atrocidades, perdón, por las autoridades, dijo la organización criminal, lo dije a propósito, las atrocidades, dice, en los últimos años niños y adolescentes de varios estados de la república cambiaron los juegos y cuadernos por armas de alto calibre, debido a que son reclutados por cárteles del narcotráfico para la venta de drogas y asesinar, y es que las organizaciones criminales prefieren reclutar a menores de edad porque la mayoría de las veces no son enjuiciados y cuando son detenidos salen con más rapidez de los centros de reclusión, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, los Zetas, son las principales organizaciones criminales que más reclutan niños y adolescentes, los grupos criminales han visto en los niños una oportunidad para continuar su negocio, pues es fácil deslumbrar a los infantes con el estilo de vida lleno de carros, fiesta y mujeres, al tiempo que es sencillo manipularlos y mandarlos a combatir con otros delincuentes, el pasado 30 de abril se conmemoró el Día del Niño y en diversas regiones del país los menores fueron festejados en sus escuelas y familias, pero un festejo llamó la atención por lo peculiar de quien lo encabezó, resulta que circulan en redes sociales imágenes en las que se muestran a presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, regalando juguetes a niños del estado de Veracruz. En las imágenes se observan fotografías de filas de personas en espera de recibir los obsequios del cártel repartidos en al menos 15 municipios de la zona de las altas montañas, en donde se presume que este cártel tiene presencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación se adjudicó el reparto en los municipios de Atzacán, Amatlán de los Reyes, Camerino, Zeta, Mendoza, Córdoba, Cuitláhuac, Escobedo, Fortín, Ixtaxoquitlán, La Perla, Mariano Nogales, Río Blanco, Yanga, Omealca, Tesonapa y Veracruz. La empresa del Cártel Jalisco, como cada año y en cada día especial, como lo es el Día del Niño y Reyes Magos, nos dimos a la tarea de realizar la entrega de juguetes en las comunidades más olvidadas por las autoridades, habría difundido el grupo criminal. Cabe recordar que el pasado 6 de enero se difundió un video de YouTube, un video mediante el cual se observa a niños recibiendo juguetes en las comunidades de Campo Chico, Campo Grande y Zapopan. Además, en víspera de Navidad y Año Nuevo, otro cártel llamado Grupo Sombra repartió comida en los municipios de Tuxpan y Poza Rica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, y Geografía, en el país hay 5.888 adolescentes procesados y sentenciados debido a que han sido vinculados con el crimen organizado que impere nuestro país. Se desconoce quién es el autor de las fotografías y la fecha, pero cabe recordar que no es la primera vez que el Cártel Jalisco tiene un acercamiento con la sociedad y entrega juguetes a los niños de forma directa, como lo muestra el video difundido hace más de un año. Pues está muy claro el mensaje, ¿no? Este portal de noticias de Tlaxcala, Urbano, se llama Urbano Tlaxcala, me parece que le dan el clavo. ¿Por qué reparten juguetes para comprar niños? Miren, esto es como lo que hace Coca-Cola. Yo no sé, creo que les comenté una ocasión que a mí una persona que se dedica esto del marketing, me decía, me preguntaba eso, ¿por qué crees que Coca-Cola hace sus anuncios con ositos? No, pues sepan, porque nos gustan los ositos. No way, porque a los niños les llaman la atención y ellos están generando clientes desde que tienen uso de razón. Cuando empiezan a ver la tele y ven los ositos de Coca-Cola, ya tienen en la tatema la marca Coca-Cola. Bueno, pues esto es igual. Estos niños ya recibieron juguetes, la marca es el cártel Jalisco y si les llevan más juguetes, no va a ser difícil que los recluten. Esto es lo perverso que hay detrás. Los papás de estas personas, sé, lo entiendo, debe ser algo muy duro para los papás pensar, híjole, les están regalando a mis hijos un juguete, yo no puedo comprarles el juguete, ¿qué hago? Si me explico, es muy fácil que los papás caigan en la fantasía, en el engaño de, pues bueno, no pasa nada, total, y los niños se van bien contentos porque ellos no tienen culpa de nada, de nada. Pero esta situación de ir generando, desde que están bien chiquitos, a futuros miembros del cártel, es algo terrible y es lo que está escondido detrás de este acto altruista, de este acto humanitario, de una organización criminal despiadada, que ha asesinado también niños. De esto va todo. En fin, no sé qué piensen ustedes, a mí me parece que esta nota de Urbano Tlaxcala, la web es urbanotlaxcala.mx, esta nota le da el clavo, porque sin decirlo abiertamente, pues da a entender, ¿no? Da a entender que reclutan a menores y los empiezan a reclutar desde que les dan la primera vez una pelota. Qué triste, es de verdad muy triste. A ver qué opinan ustedes. Saludos a todos.